...de presentar a una agrupación de jóvenes valores, la agrupación de danzas Cuyaycari de Perú. ¡Fuertes los aplausos! ¡Cuyaycari, vamos! Dale con fuerza, niñito, ¿ah? Baila así, pero así, zapatea, zapatea, ahí. A darle duro con nuestra danza. ¿Ya estamos con la música? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, niñita? Bueno, ya saben, ¿cuándo es el sexto festival amazónico? El 27 de junio. Junio. Así que ya, en el mismo lugar. En el mismo lugar. ¿Dónde has ido? ¿Ah? En la ciudad del Paseo. Bueno, los aplausos para esta agrupación de jóvenes valores. ¡Vamos, vamos, vamos, con la palma, palma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! 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 ¡Los vamos a una palma! Fuerte los aplausos para estos pobres de talento que vienen a demostrar nada menos en este gran danza que también estarán presentes en el Centro Municipal Amazónico de la Tierra de San Juan. ¡Los vamos! ¿Qué es esto? Lo contribuyen a la región con aquí lamas. Escribítos, preparados, vuelvan a la presa con la patrón del mismo lamas. ¡Los vamos! Y esa es parte de nuestra cultura. Nuestra cultura que vuela a la sólida. 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 Vamos a ir a ver Un poquito que estoy solito Vamos a ir lanzando nada menos que a Mario López Presidente de la Perú Lanzaréis También está en el rato El arte y la cultura De nuestro PNM Muchísimas gracias al presidente Fuerte los aplausos Para estos jóvenes talentos En la cual nos han demostrado Aquí En el escenario La danza de nuestra hermosa